Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo Game Fail Y ya sé amigos, ya sé, de verdad, no me maten Tenía ya creo que un mes, no sé cuánto tiempo tenía de no subir Minecraft Y yo sé que ustedes me lo han estado pidiendo demasiado Pero les voy a ser sinceros, amigos Lo que pasa es que a Andy le dio diarrea Entonces ya no podía grabar conmigo y... ¡Eh! ¡Andy no me metas en tus porras! No, no es cierto Y pues nada chicos, aquí estamos en Minecraft No pregunten por qué no tengo la skin que tenía antes De hecho, abrí el juego y de repente ya no tenía la skin ¿Por qué no la tengo, Andy? Ah, porque... ¡Hola! ¡Eh! ¡Deja de pegarme! Apenas vamos a empezar y ya me estás pegando Me estás viendo el trasero, Andy, deja de verme el trasero Ya ven cómo me estás viendo el trasero ¡Andy, déjame en paz, carajo! Vamos a continuar esta serie suculenta Y ahora sí, amigos, les prometo que vienen más videos de Minecraft Ya saben que ustedes tienen que apoyar mucho esta sección Mucho este video Y hacemos 100 videos si ustedes quieren ¡Au! ¡No! ¡Eh! ¡Andy! ¿Pero por qué me tiraste? O sea, estoy a punto de morir Estoy a punto de morir, amigos ¿Por qué me tiraste tu espada? ¿Por qué vende mi espada? Andy, ¿qué estás haciendo por allá? Es que maté a un tipo ¿Qué es esto? ¿Son zombies? Hay un montón de zombies aquí, ¿es en serio? ¡Mueve a los perros! Ah, sí, no les tengo miedo porque como estoy arriba de ellos... ¡Ah! ¡Májate! ¡Ah! ¿Qué? ¿Estás haciendo? ¡Ah! ¡Me caí! ¡Me caí con los zombies! ¡Por tu cuerpo me caí con los zombies! ¡Andy! ¡Jódete! ¡Jódete! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué? Ok, amigos, pues estamos aquí abajo Creo que vamos a encontrar un templo No, ¿verdad? Ok, amigos, la idea de este video es básicamente Vamos a ir a una mina Bueno, tenemos que encontrar una mina Pues ver si encontramos algo interesante Para poder mejorar nuestra casita El problema es que ya se está haciendo de noche ¡Oh! 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 ¡Más zombies no! ¡Más zombies no! ¿Dónde estás? Estoy acá arriba ¿Andy, te quedaste abajo? Sí, feliz No, no, no Voy a poner la cama aquí para dormir O sea, teniendo toda una cueva y la pones afuera ¡Ay! ¿Qué más dan? Todavía no hay nadie ¡Ah! ¡Andy! ¿Por qué te duermes? Ahí está ¡Está violada por cinco zombies! Los zombies se han violado a Pato A ver, ya, listo ¡Oh! ¡Miren! Aquí hay un unicornio Si iba a decirse un caballo ¡Hola caballito! ¡Muérate! No, 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 no No lo voy a matar, no lo voy a matar A ver, ahí hay un aldeano ¡Oh! ¡Aldeanos! ¡Al fin! ¿Estás orinando? O sea, el aldeano estaba orinando Perdón, aldeano, perdón por interrumpir tu sesión de orín Pero es que vengo a preguntarte si ¿Has visto alguna cueva por aquí? ¿Por qué me ves así? ¡Sí, hacia la izquierda! ¡Oh! ¡Hacia la izquierda, ok! ¡Espera! ¿Tu izquierda o mi izquierda? ¡La que más te convenga! Ok, mi izquierda Dice que mi izquierda Andy, hay que ir a mi izquierda Ok, amigos No sé si se grabó Pero acabo de matar un caballo de Andy Y casi me mata ¡Ay! ¡Andy! ¿Pero por qué me pegas? Yo no te he hecho nada No, sí, maté tu caballo ¿Pero vas a tomar una llama? ¿La puedo matar? ¡Jotete! Voy a matar a la llama ¡Jotete! ¡Jotete! No, no es cierto, amigos No, yo no la voy a matar Bueno, Andy Es que el video no se trata De hacerte amigo de las llamas Y de los animalitos Nos va a guiar a la cueva Ok, a ver Llama A ver, espérate Déjame hablar con la llama Déjame hablar con la llama Andy, detente A ver, señor llama Por favor Ey, ey, por favor ¿Me puede dar una entrevista? Ey, queremos encontrar una cueva Por favor Oh, hay dos Andy, creo que todas las llamas Te están siguiendo Eres como que la señora de las llamas ¿Vamos? ¿Qué? Yo solo quería una llama ¿Por qué te están siguiendo todas? En serio Andy, creo que van a hacer algo contigo Andy, eh Creo que alguien nos está atacando, amigos No sé quién Pero alguien nos está atacando ¿Encontraste una cueva? No sé si sea cueva Pues yo creo que sí Vamos abajo Andy, ¿podrías dejar en paz a las llamas? Por favor ¿Puedes decirles que se vayan tantito a descansar? Hola, mira, mira, mira ¿Qué? Es una cueva enorme ¿Es una cueva? Oh, oh ¿Qué? Ay, no, me llevo Ah, oh, oh Ya me caí Mi, carajo Ya me caí, ya me caí Ya, era el agua Andy, te llevaba el agua ¿Vas a poner tu cama ahí? No, me equivoqué Ah, chinga Chingazo, hay un malo Cualquiera se equivoca Oye, espérate Es que escucho O escucho un zombie Escucho zombies Escucho ¿Los escuchas? No Yo los escucho No Yo los escucho muy claro Ay, carajo ¿Quieres aplicar aquí o qué? Sí, que está Ok, vamos a ver, amigos ¿Qué encontramos? A lo mejor encontramos Oro, diamante O a lo mejor encontramos Un zombie Lo que va a ser lo más probable Yo creo que es un zombie Antes de que encontremos Yo voy a agarrar todo el hierro Que está aquí, ¿va? Oh, Andy, Andy, ven, 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 ven Corre, 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 corre Encontré Creo que la cueva más Cuevosa Más cuevosa ¡Ah, Andy! Pero porque te avientas Pero yo, ¡Hola! Ok, ahí voy Está Oye, ahí nos, aquí abajo No, no creo que Que hay lava Ven Espera, espera Debe haber diamante A ver, vamos a Vamos a ver Hay luz, dice Andy Entonces vamos a ver Oh, esperen Quiero carbón Bueno, a ver Vamos para abajo Vamos para abajo Ok, amigos Vamos a inspeccionar A ver qué encontramos acá No, y a todo esto Yo escuché un zombie No es un zombie Ah, sí, ya lo escuché Ya lo escuché ¿Ya lo escuchaste? Sí, sí, sí Mira Oh, esperame, esperame Acá también hay cosas A ver Hay como una cueva Dentro de la cueva Hay una cueva Dentro de la cueva A ver, ¿dónde, dónde, dónde? No, no ¿Dónde, Andy? Ah, ya lo escuché El zombie El zombie viene de acá Andy, vamos por acá Porque acá hay como Está miedo, ¿verdad? Sí Acompáñame, Andy Voy, voy, voy Ok, amigos Vamos a ver qué hay por aquí Vamos a descubrir Donde me salga un pinche zombie Es que, Andy Juro que me voy a hacer popó Vamos a adentrarnos A las profundidades De esta cueva Y vamos a descubrir Qué hay Espera Ah, creí que había visto Un creeper No, no era un creeper Yo sueño con creeper Déjame Oh, espera, espera Escucho, la va Oh, Dios Uf, sí Ya la vi, ya la vi Ven No, ven, asómate, asómate Vamos a hacer Una zona de respawn aquí Sí, porque si no Vamos a morirnos Y Ok, vamos a guardar todo ¿Piensas que me voy a morir? No Como tal Bueno, un poquito Vaya Andy no confía en mí, amigos Andy no confía en mí Oh, vaya A ver, amigos Creo que aquí hay Oh, oh Oh, shit, 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 oh, oh, oh Amigos, es que No, no sé qué hay aquí Ya te fuiste Ay, la va ¿Hay la va? No me quiero enseñar a usar Adiós, Andy Nos vemos Un placer estar contigo Adiós Muérete Me dedicaré a picar el... Es que hay oro, Andy Oye, ¿por qué me pegas? ¿Es el oro o eres tú? Obviamente hay que preferir el oro Jódete, estuve a punto de morir, ¿sabes? Vaya, qué gran Qué gran compañera de... Qué gran amistad, eh Oye, ¿de verdad hay lava ahí? ¿Sí? En serio, hay lava Oh, shit ¿Ya la viste? Vale, nos quedamos sin pico Y, ok, vamos a donde estaban las camas, ¿no? ¿Te acuerdas para dónde era? No Después de habernos perdido un buen rato en la cueva Pues hemos regresado a nuestro lugar de origen Voy a hacer tres picos normales para cada equipo ¿Y de hierro? Sí, de hierro Mientras les voy a enseñar la cueva, amigos Yo estoy un guía turístico aquí En lo que Andy está preparando, pues, los picos A su izquierda pueden ver Piedra A su derecha pueden ver Más piedra Enfrente pueden ver Piedra Y abajo Piedra Espero les haya gustado el recorrido turístico Andy, ¿ya terminaste? Vamos, amigos Que tenemos que encontrar diamante en la cueva ¿Qué pasó? Mira, hacia abajo hay La valladice de acá abajo ¿Te caíste, Andy? ¿Cómo puedo confiar en alguien que se cayó? Au ¡Oh, no! ¿Qué? Me espantaste ¡Ay, diamante! ¿Eh? ¡El piso, el piso! ¡El piso! ¡Oh! ¡El piso! ¿Es diamante? Sí ¿En serio no es carbón? ¡No, junto! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí no me estoy parada! ¿Eso es diamante? ¿Cómo sabes que es diamante? ¡Es azul! ¡Oh, no! ¡Yo estoy viendo esto! ¡Yo estoy... Te juro que yo estoy pensando O sea, mi mente está diciendo Andy, ¿eso es carbón o es diamante negro? O sea, qué pedo ¡Uuuh! O sea, si no lo ves, yo ni lo veo ¡Sí, ya me di cuenta! Ok, amigos Tenemos diamante Tenemos diamante ¿Lo picas tú? No, no, pícalo Ok Ok, amigos Tenemos diamante A ver, esperense Déjenme picarlo Ay, es que Ahí está, ahí está ¡Uuh! Hay más abajo creo Hay más, ahí más A ver, a ver Es que el agua no me deja picar bien Uf, me estoy ahogando Esperad Hay más, hay más aquí, hay más aquí ¿Hay más? Sí ¡Órale! Hay más, hay más A ver, espérate Creo que es todo Falta este, amigos ¡Tenemos diamante! ¡Tenemos diamante! ¡Lava, lava, lava! Párate, párate Ahí lava ¿Dónde hay lava? Abajo de ti ¿Cómo sabes? Porque mira Salen unas bolitas de rojo Y suena como lava ¿Dónde? Aquí en el agua Abajo del agua Ok, no lo veo Quítate de ahí Oh, sí, ya, ya, las vi, ya, las vi ¿Viste? Oh my god, ok ¿Qué pasa si la lava y el agua se juntan? ¡Ah, no! ¡Es de arriba! ¡Oh, es de arriba! No hay que, no, 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 no No hay que picar ahí ¿Eh? Sí Sí, no, Andy Arriba y lava, arriba y lava Este... ¡Yay! ¡Tenemos diamante! Al menos ya cumplimos la misión Al menos ya cumplimos la misión De encontrar diamante en este video A ver, ven por acá ¿Dónde? Por acá Debe haber más diamante A ver Yo creo que sí más diamante, ¿no? Mira, mira, mira Hay lápiz lazuli ¿Ah, yo qué? Ahí el lápiz Ah, ok ¿Dónde? ¿Dónde? No lo veo Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi A ver, vamos para allá Aguanta, aguanta, aguanta Uf, está lleno de lava Sí, sí, sí O sea, está lleno de lava, amigos Pero llenísimo de lava Aquí vamos a encontrar Mira, mira, lloro acá Espera Voy a picar el redstone Y... Tanto, estoy emocionada Yo también Y... Ay, quiero... Bueno, ve por el oro Tú pica el oro Ok Y yo... ¿Dónde está el...? Aquí está el azulito Uy, hay más ahí, más ahí, más ¡Pato! No ¡Pato! No ¡Pato! Espera, espera ¡Pato! ¡Espera! Espera ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, camina por aquí No ve a la derecha ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, vamos! Hay más diamante La lava, la lava Aguas con la lava Espera, 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 espera Espera, espera Oh, Dios mío Oh, Dios mío A ver, allá ¡Oh, hay más abajo! ¡Y más abajo! ¡Y más abajo! Agarra ese que está ahí Por si se llega aquí más con la lava Ok Aquí está, aquí está, aquí está A ver, espera ¡Ay! Hemos encontrado más diamante, amigos A ver No hay lava Perfecto Listo, 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 listo Ya lo llevo, ya lo llevo Hay que tener cuidado No te vayas a caer a la lava Porque te saco y te vuelvo a aventar Aquí con la destapada No, no, sí De aquí no, aquí no No, no se ve No huele a que haya aquí este diamante Pon más, ¿no? Pon a tu derecha Porque yo soy como medio estúpida Y para cruzar me voy a morir Sí Chicos, les digo algo Honestamente No confío en mí En llevar el diamante O sea, de verdad Que no estoy Siento que voy a morir Andy, ¿si te lo doy a ti? No, yo me lo soporto Yo no quiero tanta responsabilidad Pato, llévalo tú ¿Y si lo vamos a dejar? ¿No puedes hacer un cofre aquí? Oye, tenemos tanta responsabilidad En nuestras manos ¿Y si lo tiramos? Es que no lo quiero llevar, Andy No tengo madera Pato ¿Qué? Todo es aquí Y ya Aquí Mira, ya te construí un puente Ponle más acá Ponle más acá Ponle más acá Sí, sí Es que Andy O sea, no confío No confío en mí Voy a... Ya, ya, ya Sí confío, la verdad Lo que pasa es que no Andy, por favor, apura Le siento que me voy a quemar ¿Qué marías, Andy? Si pierdo el diamante Déjame decirte algo Yo no estoy encariñada con el diamante ¿Sabes? Porque sé que en algún momento Lo voy a perder Júdete Listo, amigos Ya no lo tengo Ya no lo tengo Me puedo morir Me puedo morir así Si quieren, matenme Tontos creepers Vengan y matenme Y atrémense Ah, sí, cierto No, no se acerquen creepers Por favor, no No, no era para ustedes Era mentira Yo los amo Mucho Pero bueno, amigos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar este video Hemos conseguido Lo que queríamos Desde un principio Que era diamante Yo dije No creo que encontremos diamante Pero pues tuvimos suerte, amigos Tuvimos suerte Pero bueno, amigos Ahora sí nos despedimos Ay, Andy, perdón, te golpeé La misión de hoy Ha sido completada Conseguimos diamante Conseguimos más materiales Y no me morí O sea, lo más importante De esto es que no me morí Muchísimas gracias Por todo su apoyo Recuerden dejar su suculenta Bandita arriba Y compartir este video Y vamos a despedirnos Con nuestro baile suculento Andy ¿Lista? ¡Lista! El baile del trasero Póngale nombre, chicos En los comentarios Pongan el nombre A este baile suculento Nos vemos en el siguiente video ¡Chao! ¡Au! Pero, Andy, pero ¿Por qué todos los videos Me quieres matar? No entiendo No, no Andy, deja de pegarme Andy, es que no ent... De verdad Andy, no entiendo ¿Por qué siempre me quieres matar? O sea, no entiendo Te juro que no entiendo No entiendo ¿Por qué los videos De Minecraft Siempre Terminan Con Andy matándome